Tonto, mi switcher me copia. Tonto, mi switcher me copia. Pesquisa, ley de tránsito, buses, reino de Quito, papeles del mundo firmes. Bombón, Anatoa, Diego, Patricio. Bombón se da. Claro. ¿Ya le comieron? Ya, todito. ¿Ya le masticaron? Todito, hasta los... ya. ¿Hasta el relleno? Hasta el relleno. ¿Cuánto tiempo usted puede permitirse estacionarse en el Paso Cebra? No hay cómo estar en el Paso Cebra porque imagínense la gente cruza, hay que respetar el Paso Cebra. ¡Coyecto! Va por buen camino, va por buen camino. ¿Qué significa esta señal de tránsito? Prohibido estacionar. ¡Cero! ¡Cero! ¿Qué significa esta señal de tránsito? Próxima universidad, colegio, abril. ¡Cero! ¡Museo! Ah, museo, ¿eh? ¡Museo, no museo! ¡Museo, digo! ¡Museo, digo! ¡Museo! ¿Dónde están? A ver, dígame, ¿dónde están los compinches? Allá adentro están. Ahorita están sirviéndose una corvinita. ¿No les da carne de tigre, por si acaso? No, eso no les da. ¿No les dará carne de tigre, verá? No, no. No. ¿Vayan a salir a pelear? Sí, de tigre, de todo, porque van a boxear. ¿A boxear sin número? Sí. ¿Con tal vez depende de jugo, agua de valeriana? Eh, para los nervios, no. ¿Qué significa esta señal de tránsito? Cueva. Túnel. Túnel, cueva. ¿Y el oso? ¿Y el oso adentro? ¿Qué significa esta señal de tránsito? Por ahí anda Diosito. Dios, me libre. No sé, grano. Cero. Cero. A ver, sacan. Cero. Cruce de vías. ¿Cuál es la sanción por maltrato al pasajero? Ahí sí me cogió de bajada. Bajada y sin frenos. Sin frenos. Freno de aire. Cero. Tienes pulcitos a radio, mínimo menos tres puntos en la licencia. Demos buen servicio para seguir adelante que no se dañe el transporte, más claro. También come carne de tigre. De vez en cuando. ¿Y por qué pelean? Cuente, cuente. Tal vez. Pelean por 25 centavos. Peleamos, mujer. Por 25 centavos, ¿valdo la pira que le bajen el piano de un quiño? No, yo pelear si no peleo. ¿Qué significa esta señal de tránsito? Preferencias ciclistas. Correcto, correcto. Muy bien, una cátedra. ¿Qué significa esta señal de tránsito? Curvas sinuosas. ¿Cuál de la vecina? Esta de la vecina. ¿Peligrosas? Una bandida. Nos llevan al vallanco. Nos llevan a la perdición. ¿Qué significa esta señal de tránsito? Rompe velocidades. Oh. Chapa muerto. ¿Cómo me dijo? Ahora sí, ahora sí le tocó el ocho. Ahora sí le tocó el ocho. ¿Cómo decir, chapa muerto? Con cariño, agente acostado. Qué viejo cara de piezo maestrado. Ya se fueron los informes desde la parada del bus Reino de Quito. Permiso para romper filas. Cárdena más. Cambio fuera. Ya patacito. Siga, siga, le indesombrero blanco. ¡Yahua!